¡Hola amigos del Canal Random! Hoy os traemos un enfrentamiento épico, porque vamos a hablaros de... Godzilla vs Kong. Por cierto, recordad que en Canal Random Cine, nuestro nuevo canal, hace poco hablamos de su versión barata, Ape vs Monster, por aquí arriba saldrá. Pero sin más preámbulos... ¡DENTRO VÍDEO! Estamos en algún lugar de la isla Calavera, donde Kong se despierta, se raca el culete, se da una ducha, e improvisa una jabalina que lanza contra el recinto donde se encuentra encerrado. Por lo visto le han aislado para que no lo encuentre Godzilla, ya que parece ser que no puede haber dos titanes alfa. Estamos en Apex Cibernetics, donde Bernie intenta distraer a un operario para luego guardar la información en un penedrive. Aunque podemos ver que el del bigote se está apoyando en la mano, pero luego no. De repente llega Godzilla destrozándolo todo y dejando al descubierto un aparato extraño. Bernie tiene un podcast sobre titanes donde suelta sus teorías de conspiración y culpa a Apex de lo ocurrido. El Dr. Lin, el cual suele perder bolígrafos en los cambios de plano, es el autor de un libro donde explica que la Tierra es hueca, como su cabeza, y recibe la visita de Walter Simmons y Ren Serizawa, que trabajan en Apex. Resulta que gracias a un satélite de la compañía han confirmado que la teoría de Lin es cierta, con lo que ofrecen encabezar una expedición hacia la Tierra hueca gracias a un revolucionario vehículo. Lin tiene una idea, usar a Kong para que les guíe a la Tierra hueca y para ello necesitan a la doctora Andrius, que se encuentra en la isla Calavera. Lin le explica a Andrius el plan de llevarse a Kong para que los guíe, y... ¡acepta! ¿Así de fácil? ¿No es una decisión que se tendría que aprobar en algún comité internacional o algo? ¿No es muy arriesgado llevarse a un gorila gigante de excursión? ¿Es que como se le crucen los cables, te destruye medio planeta? Durante el viaje conocemos a Maya Simons, que es la persona designada por Apex para supervisar el proyecto. Gia es una niña que acompaña a la doctora Andrius. ¡Vamos, lo normal! Me voy a la Antártida sabiendo que puede atacarnos Godzilla y me llevo a la niña. Aunque por el poder del guión resulta que Gia puede comunicarse con Kong y nadie se había dado cuenta hasta ahora. ¿Os lo creéis? Pues yo tampoco. Madison está obsesionada con el podcast de Bernie, y se va a buscarlo con Josh en la furgoneta del hermano de este. Once conduce la furgoneta con la ayuda de un mapa que lleva sobre el volante, aunque vemos que el mapa ahora está más arriba. ¡Pero abre los ojos, Zagada, que te vas a estampar! Los chicos preguntan en Chinatown por alguien que compra mucha lejía, ya que resulta que el chalao este se baña en lejía cada noche para borrar su rastro biológico. Tras localizar a Bernie, deciden unir fuerzas, aunque el fanega se equivoque con su dedo pulgar en cada plano. En fin, que le enseña a Once lo que ha descubierto. Lo raro de esta escena es que vemos que el niño de Death Pool 2 intenta agarrar el penedrive, pero al siguiente plano la mano que aparece es la de Madison, cuando antes vimos que estaba sobre la mesa. ¡Ojo, que Bernie lleva un mítico reloj calculadora! Mientras Kong se tomaba un aperitivo, llega Godzilla, el cual se suponía que no iba a aparecer, ya que no frecuenta estas aguas. Godzilla vuelca a la embarcación donde va Kong, pero el Dr. Lin consigue activar un mecanismo que lo libera. Con lo que comienza el festival del CGI y a darse de hostias random, pues porque sí, porque es gratis. Godzilla dispara obligando a Kong a saltar al agua, al estilo John McClane, lugar donde intenta ahogar al gorila gigante, aunque Kong consigue escapar. Los humanos tienen un plan, apagar todo para que Godzilla crea que han muerto, y sorprendentemente se lo cree y se va. ¡Realismo! Bernie, Madison y Josh consiguen llegar hasta las instalaciones de Apex, mientras la policía vigila una carretera por la que no se puede pasar. Una puerta les corta el paso, pero no es un obstáculo para un poco de saliva y un destornillador, porque todo el mundo sabe que las puertas electrónicas de máxima seguridad se pueden abrir provocando un cortocircuito con destornillador y con saliva. Además, Onze descubre un ascensor que aún funciona porque le interesa al guionista. Una vez abajo se esconden en un vehículo al escuchar a alguien, y por el poder de la casualidad los envían a Hong Kong junto a unos extraños huevos por unos túneles futuristas. Mientras tanto, unos helicópteros se llevan a Kong de paseo. Es que lo de ir en barco no tenía mucho sentido, sobre todo porque a Godzilla le gusta ir nadando de un lado a otro. Lo que no entiendo es de dónde sacaron esa red gigante. ¿La fabricaron de un día para otro? Una vez en la Antártida, dejan a Kong en la nieve y usan a la niña para que se comunique con él, la cual le dice que mire a... ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! En realidad le dice que allí está su casa, pero Kong pasa de ella, aunque ahora le dice que su familia podría estar ahí, con lo que Kong entra al túnel y tracen los humanos. Juntos pasan por el túnel gravitacional y llegan a la Tierra Hueca donde... ¿Hay un sol dentro de la Tierra? ¿Pero esto qué es? ¿De dónde sale esa luz? ¿Es la fuente de poder? Dejad vuestra teoría random en los comentarios. Kong logra sobrevivir, a pesar de caer desde varios kilómetros de altura, pues porque sí, y los humanos le siguen. Pero vamos a ver, al caer Kong vimos que las naves iban por delante de él. ¿Cómo es posible que ahora vayan por detrás? ¿Les ha adelantado o cómo va esto? De repente un monstruo los ataca, y Kong comienza a hacer nuevos amigos CGI, los cuales están rellenos de... ¡Sí, potingues verdes! Mientras tanto, Madison y compañía llegan hasta el final de su destino, y entran en un gigantesco hangar. Aunque resulta raro que no haya cámaras de seguridad, ni vigilancia, ni siquiera un tío random que compruebe cómo está el cargamento. De repente aparece un monstruo robótico. Un Mechagodzilla, Mechagodzilla, como más os guste pronunciarlo. Para mí es el robot gigante. Y lo ponen a pelear con otro engendro que también está relleno de potingues verdes. Afortunadamente para Madison y los demás, encontraron una escotilla donde resguardarse. ¡Vaya hombre! ¡Qué casualidad! Nada forzado. Resulta que el creador de este tinglado es Walter Simons, y el piloto del robot gigante es Ren Serizawa. Kong llega hasta una puerta, la cual parece ser la entrada a un templo, y dentro encuentra un hacha bastante primitiva. Pero digo yo, el hacha, el templo, la puerta... Todo esto lo habrá construido alguien, ¿no? La muchachada llega hasta el cráneo de una de las cabezas de Gidora, y descubren que dentro está Serizawa, el cual la usa para poder pilotar al Mecha. Pero como está en trance, no ve a esta gente. Godzilla estaba visitando Hong Kong porque detectó a su versión de AliExpress. Pero volvamos a la Tierra Hueca, donde Kong encaja el hacha en un hueco como si se tratara del puzzle de un videojuego, y activa la fuente de energía que necesitaba Walter Simons para su Mechagodzilla. ¿Pero qué hace Ren Serizawa en el centro de mando? ¿No se suponía que estaba en el cráneo en pleno trance? ¿Cómo y cuándo salió? ¿Tampoco vio a los intrusos? En fin, que Godzilla usa su rayo para hacer un bujero. Mientras tanto, el equipo de Simons recoge una muestra de la fuente de poder y la envía a Apex. ¿Cómo le envía los datos? ¿Por el wifi de la Tierra Hueca? ¿Conexión satélite? ¿Hay cobertura o cómo va esto? Parece que el rayo de Godzilla está haciendo temblar el templo, con lo que los pollos jurásicos que viven ahí se ponen nerviosos y les atacan. Maya se sube a una nave con la muestra, pero Kong se la carga tras intentar matarlo. Lo cual es totalmente absurdo, ya que todos saben que las armas convencionales no sirven contra Kong, con lo que no tiene ningún sentido que le hayan atacado. ¿Por qué seguían en el templo? Podían haberse ido por donde entraron y regresar por el túnel gravitacional. Ah, y convenientemente para el guión se zampan al resto menos a los protagonistas. Parece ser que Godzilla ha completado el túnel, con lo que Kong agarra el hacha y baja por él. Además, Lin toma el control de una de las naves y va tras Kong. A través de unos túneles, Madison y sus amigos llegan hasta una cabina, pero finalmente los descubren y detienen. Kong llega a la superficie rápidamente, aunque se suponía que el túnel medía muchísimos kilómetros. Bueno, comienza el combate entre los dos titanes. Parece que Godzilla ha vencido a Kong y tras olerse el aliento mutuamente, se va. Simmons ordena que activen al Mechagodzilla, pero algo falla y el monstruo robótico mata a Walter y también a Serizagua. De repente se ha hecho de día y Madison observa cómo el Mecha destruye la ciudad. Pero vamos a ver, no entiendo nada. ¿No se suponía que las instalaciones estaban a gran profundidad? ¿Cómo es que ahora están en la superficie? Recordemos que entraron por un ascensor, que bajaron 33 plantas, que viajaron por unos túneles subterráneos que terminaban junto al hangar, el cual se ve desde esta sala que es la misma donde están ahora. Eh, canal random, no sabes nada. Eso es porque... Hoy no te mando a callar, porque los comentarios que van a poner para justificar esto van a ser oro. Los titanes se enfrentan, pero Godzilla está perdiendo, así que la niña intenta comunicarse con Kong, pero se está muriendo, con lo que Lin tiene una idea. Usar la fuente de energía de la nave gravitatoria para salvar a Kong. ¡Toma Electroshock! Una vez despierto, la niña le dice a Kong que Godzilla no es su enemigo, así que Kong se encaja el hombro diselocado y se une a la lucha. Niños, no hagáis esto en casa porque un hombro no se arregla chocándote contra un edificio. ¡Consejo random! Parece que los dos titanes no pueden contra su enemigo, pero entonces, los personajes de relleno de la película derraman alcohol sobre una consola, haciendo que el mecha falle momentáneamente, con lo que Godzilla recarga el hacha de Kong y el titán lo destroza poco a poco. Ya de remate, ¡le arranca la cabeza! Al final, Madison encuentra a su padre entre las miles de personas que hay por la calle, y cuando parecía que iba a empezar otra batalla, Kong deja caer su hacha enterrándola, dando por concluida la batalla. ¡SIMBOLISMO! Total, que Godzilla se va a hacer cosas de monstruos por ahí, y vemos que se juntan varios personajes que no se conocieron durante la película para que la foto quede bonita. Finalmente, se llevan de nuevo a Kong a la Tierra Hueca, que es su casa, donde se dedica a darse mamporros en el pecho. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡FIN!